Buen día, se está realizando la primera jornada de este año con los chicos de cuarto grado de la escuela Greenberg. Bueno, esto es parte de la gestión comunitaria que venimos llevando de fomentar estos tres pilares en la tenencia responsable. Control poblacional, vacunación para la prevención de salud y educación para la tenencia responsable. Esto es lo más importante, los chicos transmiten todo lo que aprenden de la familia. Y esto es lo que venimos valorando en estos años de trabajo, de tener un centro de castración donde se educa, se lleva herramientas de trabajo, que es la castración y la vacunación, pero sobre todo se educa, que es el futuro. ¿Cómo reaccionan los chicos? Los chicos vienen felices, recién vine con ellos en el colectivo, cada vez están más informados, ya saben dónde venían, a diferencia de otros años, ya saben dónde venían, qué estamos haciendo. Y la pregunta fundamental fue cuántos de ellos habían llevado a vacunar sus perritos contra rabia y me levantaron la mano a todos, así que es un orgullo enorme, enorme. ¿Cómo se está trabajando actualmente con los caniles? Estamos, bueno, el centro de castración funciona normalmente de lunes a viernes. Está haciendo castraciones de las 8 de la mañana a las 14 horas. Estamos haciendo 4.000, 4.500 por año ya, ya está fijo ese número. Hemos implementado dos jornadas ambulatorias en los barrios para llegar a la periferia de los barrios de la ciudad. La vacunación antirrábica anual que acaba de terminar este año con casi 9.000 dosis. Y, bueno, siempre el concepto de la tenencia responsable en las escuelas a través de charlas educativas. Uno ve que siga habiendo un problema, que es aquellos perros que están en la calle, pero tienen dueños, pero están en la calle. La problemática siempre va, la idea de este programa que se implementó con esta gestión es un programa a largo plazo para una reducción poblacional de la vía pública, obviamente, y el trabajo fundamental, por eso con los chicos, es el pilar de la educación. Tenemos muchísimos perros y el 90% ya de los perros que hay en la calle son con dueños. Se están poniendo en marcha dos ordenanzas de trabajo que tenemos, pero, bueno, más que todo siempre es la educación. No somos una perrera, o sea, nadie va a ir a quitarle un perro a alguien ni encerrarlo en una jaula. Eso es fundamental de saber. Acá educamos, ¿sí? Se educa y a través de la educación y a través de las multas también, llevando a cabo las ordenanzas. Pero la parte más difícil es justamente el perro con dueños. ¿Qué cantidad de perros hay en guarda hoy? En los caniles tenemos 48 hoy, a diferencia de unos años que hemos llegado a tener 120. 48 con un sistema de adopción que está funcionando mucho mejor que antes. Secretario, bueno, una herramienta importante, ¿no? Porque los chicos transmiten en el hogar lo que les enseñan. Lo dijiste vos, es así. En toda familia hay un perrito, un gato, un animal doméstico. Y esto tiene que ver con acercar... Hay tres ejes fundamentales que bien lo decía el doctor, que es el control poblacional, la vacunación por el contacto directo que tienen estos animales con los seres humanos. Y esta cuestión que tiene que ver directamente con la educación, con la posibilidad de tener una tendencia responsable, de saber que necesitan sus cuidados para que no haya perros en la calle. Digo, esto posibilita que como sociedad entendamos que estos animalitos son parte de la familia. Los chicos tienen un efecto multiplicador de lo que queremos mostrar acá y la enseñanza que ellos dan para adentro, en su colegio, hablándolo entre ellos como amigos, con sus profes y con sus papás, es fundamental para que nosotros entendamos la importancia que tiene para el Estado Municipal de Carlos Paz esto que es un trabajo a largo plazo, es una política de Estado. Pero bien, hoy lo mostramos, está implementada en el tiempo y entendemos que este es el camino a seguir y los chicos lo demuestran, seguramente le van a hacer alguna nota a alguno de ellos y contar un poquito su experiencia aquí. Nos gusta venir acá, casi nunca venimos, es la primera vez que venimos. ¿Vos tenés alguna mascota? Sí, tengo tres perros y mi perra negra tuvo el día del rally un bebé. ¿Y cómo los cuidás? Bien, pero el perro es muy vago. ¿Vos contanos, también tenés alguna mascota? Sí. ¿Cuántas tenés? Tengo una, es una perra y tiene como un año más o menos. ¿Y qué sabes? ¿Que hay que cuidarlo, las mascotas? ¿Qué te dicen en la escuela? Estamos en la entrevista, hermano. Hay que cuidarla, vacunarla. ¿Están vacunadas? Sí. Hay que alimentarla. Aunque la castramos, la castramos. Muy bien. Y vos contanos, también, de visita acá en Los Caniles, ¿les gusta venir? Sí, pero... ¿Qué saben de las mascotas? ¿Qué tienen que hacer con las mascotas? Hay que cuidarlas y alimentarlas. ¿Vos tenés mascotas? No, porque en mi casa no hay lugar. Bueno, ya vas a tener en algún momento, ¿o no? Sí. Señor, bueno, presente aquí en Los Caniles Municipales con los chicos. Sí, la verdad que fue una excursión bastante esperada. Se suspendió por la lluvia el jueves pasado porque la problemática de las mascotas en mal estado es un problema que está surgiendo en muchas comunidades, en muchos barrios, muchos perros sueltos, lastimados. En la escuela tenemos siempre casos de esos que ellos siguen a sus dueños, pero los dueños no les dan lo que necesitan. De ahí a que a veces recurrimos a ustedes para solucionar algunos problemas que, de hecho, fueron satisfactorios siempre. Son muy sensibles los niños, ¿no?, de este tema. Sí, generalmente ellos quieren que los perritos estén en el aula, quieren compartir el alimento de ellos, le dan golosinas, masitas, galletitas, sí, sí, ellos quieren que estén con ellos. ¿Se trabaja en el aula este tema? Totalmente, sí, sobre todo en el área nuestra que es ciencias naturales, sí, el cuidado correcto de las mascotas.